¿Qué haces? ¿Vuelvo manejando yo? Le estoy sirviendo a Guido Le estoy sirviendo a Guido ¿Qué tal? ¿Cómo le va? Señoras y señores Bienvenidos a un nuevo capítulo De Sale Camping Esta vez nos venimos para El Porteño Un camping que, bueno, queda Enfrente, queda una isla Acá en Escobar Tienes que cruzar con una lancha De colectivo O si, bueno, si tienes tu embarcación, venite Marcas acá, está todo bien Y bueno muchachos, vamos a ver de qué se trata Antes que nada, suscríbanse al canal Denle me gusta y comenten Que eso nos ayuda un montón Nos ayuda más de lo que ustedes creen Y bueno, después igual la semana que viene Vamos a tener el video de Mauro Así que también el tema de pesca ¿Qué es un perrito? Bueno, como dije antes Denle me gusta al video Suscríbanse Y todo eso que nos ayuda un montón Para todos esos algoritmos locos de YouTube Que re sirven Y bueno Nos vamos a buscar el termo para tomarnos los mates ¿Qué les parece? ¿Vamos para adentro Guido? ¿Vamos? Vamos ¿Vamos? ¡No! Gracias por ver el video 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 Son los copos de acá Para la gente que pesca Están los copos arriba del muelle Ah, muy bien Están los copos arriba del muelle Tenés posacaña, tenés todo Hay posacaña en los muelles instalados Y bueno, se está haciendo de a poco Lo que es toda la baranda del muelle también Claro Cosa de que la gente venga Y esté cómoda Pesca Enganche puede haber como en todos lados Pero acá es un lugar Donde no hay mucho enganche Se pesca tranquilo Se sacan piezas bastante grandes a veces Sí Y bueno, es como todo Hay días que pescas bien Y hay días que pescas más o menos Pero hay pique Principalmente hay pique y se pesca A nosotros nos ha ido bien Que nosotros solemos Tener mala suerte al respecto Pero nos ha ido bien Y bueno, igual eso ya lo van a ver En el capítulo de Mauro Que va a salir la semana que viene Así que suscríbanse Y esa lancha que tenés ahí ¿Qué propósito le vas a dar? Con eso nos vamos a mover Para traer lo que es mercadería Y todas esas cosas Y aparte si la gente por ahí Después de las seis y media Gente que viene lejos Claro Que viene de lejos Y pierde la lancha Bueno, se comunica A los teléfonos del camping Y nosotros lo vamos a buscar Bueno, y contás con baños también Sí, tenés unos baños públicos Para la gente Sí, están los baños públicos Para la gente Sí Lo que es todo para pescadores Sí Digamos pescadores solos Están los baños de abajo Sí Del costado de los quinchos Y arriba en los búngalos Cada búngalos tiene su baño privado Ah Sí Y aparte hay un baño Que es para las damas Y que cuenta con ducha de agua caliente Y va a haber otro baño más Que estamos habilitando Que estamos armándolo Que va a tener mucho más comodidad Porque va a ser más grande Que ese va a ser solamente para mujeres Y bueno Contame un poco más de la proveeduría Me dijiste que bueno Sí, tenías bebidas Esas cosas La proveeduría Sí Cuando es temporada Se surte lo más que puede Sí Lo que es galletita Todos productos de limpieza Carbón, leña Ajá Cerveza, vino Artículo de pesca eso Artículo de pesca Vamos a traer también Ah, mirá Se va a traer artículo de pesca También para vender Está muy bien Lo que es caña Anzuelos, plomadas Todas esas cosas Espectacular Y bueno Los chicos tienen un metegol Ahí para jugar Ah, es verdad Los que vengan Tienen el metegol Para jugar ahí Para que se entretengan Sí, tenés metegol Un montón de juegos de hamacas Exacto Sí, hay una placita Bastante completa Sí Así los padres Bueno, pescan tranquilos Exacto Y el servicio que se brinda acá Es la mejor atención Muy bien Lo atiendo yo personalmente Mi primo y mi señor Muy bien Y el empleado Que está durante toda la semana Claro Bueno, ahí está Ahí lo tienen Así que ya lo tienen ahí Lo saludan a Néstor Cuando vienen ¿Qué hacés Néstor? Te viene internet Exacto Así que cuando quieran Venir a visitar el camping El porteño Las puertas están abiertas Para cualquiera Bueno, muchas gracias Bueno, Néstor Muchísimas gracias Por este paseo virtual Que nos diste a nosotros Y a la gente Que nos está siguiendo Y bueno Gracias por recibirnos No, gracias a ustedes Gracias por la comida Gracias por todo Gracias por mostrar el camping nuestro Gracias Por favor Gracias y son bienvenidos Cuando quieran Dale, muchísimas gracias Ya saben chicos Suscríbanse al canal Denle me gusta Compártanlo Que eso Como dije antes Ya nos ayuda un montón También tienen links ahí De Patreon y esas cosas Para darnos una mano Y bueno Viene después el capítulo Acá mismo Pero de Maurito ¿Eh? Que tenemos acá A Pesca con Sale Camping Estábamos haciendo También filmando backstage Acá Estamos todos juntos Ahí tenemos la otra cámara Miremos para allá Hola Y aquella allá Hola Estamos todos Nos vemos Hasta luego Pero ¿Qué haces con eso vos? Eh, mirá Mirá Uy Seis Johnny ¿Qué haces con eso vos? Chao